Ingenio se suma a la celebración del Día Mundial del Turismo. La Oficina Municipal de Turismo acasajó a los y las visitantes de hoy con productos locales. Hoy jueves 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo, siendo la finalidad de esta fecha fomentar el conocimiento entre la comunidad internacional sobre la importancia del turismo, resaltando sus valores sociales, culturales, políticos y económicos. Con motivo de esta conmemoración, muchas ciudades se realizan diversas actividades culturales, además de jornadas de puertas abiertas en museos y en otros establecimientos de interés turístico adheridos a esta iniciativa, visitas guiadas, conciertos, degustaciones de productos locales, etc. Desde la Oficina de Turismo de la Villa de Ingenio se concertaba en este día una nueva visita de extranjeros de diversa nacionalidad con la empresa Presas y Paisajes Canarios. Me alegro muchísimo que para el turismo tienen estos detalles porque ellos son los que nos dan vida aquí en la isla y creo que se merecen eso y mucho más. Y sobre todo felicito al Ayuntamiento de Ingenio y a Pino, que lleva trabajando años aquí, que está preparado siempre para todo, cualquier ayuda, cualquier información, siempre muy amable con el turismo también. Y hacemos lo que podemos, refiriéndonos a la Villa de Ingenio en este caso. Que acudía con un grupo de más de 40 visitantes que recorrió la instalación, deteniéndose especialmente en el espacio de la Asociación de Caladoras de la Villa de Ingenio, donde una de sus integrantes realizó una exhibición del hermoso arte del calado y en el Centro de Interpretación de Patrimonio Histórico de Ingenio, llamándole la atención la recreación de la nueva funeraria basada en las cuevas reales encontradas en Guayadeque. Para finalizar su paso por la oficina de turismo y antes de seguir su recorrido por el municipio, la informadora turística Pino Medina agasajó a los y las visitantes con productos locales del municipio, pan, aceitunas, mojo y vodka, que recibieron los elogios de los allí presentes. Gracias. 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 Gracias.